Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Yo comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldito sea mi suerte Porque te conocí Maldito sean los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldito sea mi suerte Porque te conocí Maldito sean los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldito sea el momento Mi suerte Mi suerte Porque te conocí Maldito sea los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito sea el momento Bendito sea el momento Bendito sea el momento Bendito sea el momento Porque al final de todo Vas a llorar por mí Vas a llorar por mí Maldito sea el momento — A me enamoré Amó A qué nivel Gracias por ver el video